Ayer veíamos en prensa un titular que reza textualmente El Cabildo no defenderá a Coalición Canaria tras el recurso del PSOE por gastos jurídicos. Nos acompaña Antonio Sosa, en este caso como portavoz de Coalición Canaria y tendiente de alcalde del Ayuntamiento de Arona. Antonio, aquí en esta información hay dos cosas que aclarar. Primero, esto no es un caso que va solamente con Coalición Canaria, sino que además va solamente con el Ayuntamiento. A ver si nos puedes ampliar esta explicación. Sí, vamos a ver, esto es un acuerdo plenario que lleva a cabo el Ayuntamiento de Arona. Como tal, el contencioso que plantean los concejales del Grupo Socialista es contra ese acuerdo plenario y por lo tanto contra el Ayuntamiento de Arona. No es contra el grupo de coalición, que sí que somos los que estamos gobernando, pero que es contra el Ayuntamiento de Arona. Es la primera diferencia importante que hay que llevar a cabo. Y la segunda, no es que el Cabildo esté denegando esta defensa. O sea, el Ayuntamiento tiene firmado un convenio con el Cabildo, con el cual el Cabildo asistirá en la defensa jurídica de todos aquellos contenciosos que particulares y empresas le planteen al Ayuntamiento de Arona. Entonces, por sistema, todos los contenciosos que se le plantean al Ayuntamiento se remiten al Cabildo. Es decir, que no es que fue denegada, sino que simplemente no entraba en ese tipo de acuerdo. Exactamente, no está amparada dentro del convenio. Así como, pues ya, si fuera un contencioso que estuviéramos con otra administración pública, con otra empresa pública, pues tampoco entra dentro de lo que ampara ese convenio. Simplemente, pues se trata de esto. Al ser concejales del Ayuntamiento, pues entran dentro de esa parte que no está amparada y por lo tanto es eso lo que ocurre. No es que se deniegue esa asesoría o demás. Es decir, no está incluida dentro del convenio y por lo tanto es lo que hay que aclarar. www.eldigitalsur.com Algo más que un periódico.